Hay una cuestión así de salud y fue muy duro lo que pasó, realmente, bueno, ojalá que se pueda recuperar este chico de la mejor manera, bueno, tendrá que tener paciencia y esperar. Bueno, el jugador de Brasilero no solamente quedó llorando en el campo de juego, sino que después pidió disculpas, hablan de que fue al vestuario a pedirle el número de teléfono al chico. Bueno, es un chico con una trayectoria impecable, Marcelo, un jugador de selección brasilera, siempre jugó en Real Madrid. No tuvo intencionalidad, claro. No hubo, se nota que no hay intención, se nota claro por la jugada, no hay intención, pero bueno, pasa, es deporte, puede pasar y bueno, tuvo la mejor suerte de pasarle a este chico. Siguiendo con Libertadores, hoy juega Boca, sí, también se presentará el equipo de Albirón, 21 horas estará viajando hasta Uruguay para enfrentar a Nacional, bueno, en el turno del equipo dirigido por Almirón. Bueno, esperemos que tengamos, que ande bien, levantó mucho últimamente Boca, se enfrenta a este Nacional que, dentro de los rivales que podían tocarle, es, por decirlo de alguna manera, no sé si más accesible, porque a esta altura no hay equipos accesibles, pero entre que te toque un brasilero y te toque Nacional de Uruguay, y elegís Nacional de Uruguay si tenés que elegir. Pero bueno, la Libertadores siempre es muy dura, es muy difícil, bueno, Boca tendrá que probarse esta noche contra los uruguayos, deseamos 21 horas el partido programado, así que bueno, a todos. Muy bien, miércoles de fútbol entonces, aprovechar, picadito, algún asadito, por qué no, y te quedás viendo Boca. Exactamente. Nos venimos, ahora sí, nos venimos para Brinkman, porque vamos a repasar el club Bertozzi, como venimos haciendo todos los fines de semana, tuvo mucha actividad este fin de semana, comenzando por lo más destacado que fue el encuentro de fútbol de Escuelitas, organizado por los Ranitas. Muy bien, los Ranitas. Bueno, alguna foto de los equipos que nos estaban pasando desde prensa de Bertozzi, recordar que bueno, este encuentro se llevó a cabo el día domingo allí en el predio del club Bertozzi, participaron alrededor de 350 niños y niñas, de toda la región, en estas categorías juegan mezclados, no se separan tanto niños como niñas, participaron, entre otros, equipos de Sever, de Colonia Unión, de Porteña, Colonia Baltenina, La Paquita, Altos de Chipión, Miramar, Suardi, y también, bueno, obviamente los equipos locales, Centro y San Jorge, estuvieron participando de este encuentro, bueno, allí muchos niños, y yo estuve presente, estuvimos allí con el pequeño, la verdad que una linda jornada, Ivana, linda jornada que se vivió allí, desde tempranito, sí, Capital América, Capitán América es el pequeño, ahí está, mirá, ¿te cuento por qué está con la de Capitán América? ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos, y llegamos, tenía que ir a las 9 el chico, llegamos como a las 9 y cuarto, y justo estaba sacando la foto, así que no llegó ni a ponerse la camiseta, llegó para la foto, Capitán América allí, mirá, qué mal esos padres, qué irresponsables, domingo a la mañana, hay que dormir un poquito más, esos padres, ¿dónde están? Y eso que estaba una cuadra del club, ¿cómo serí? Padres irresponsables, el único ahí con la camiseta que no te identifica el club, bueno, después Felipe jugó, desarrollo, ya lo estoy acusando, después Felipe jugó para el centro, que es donde entrena, y también va a entrenar a los raritas, porque él toda la semana juega al fútbol, todos los días juega al fútbol Felipe, así que lo prestamos, ahí hubo un préstamo de centro a los ranitas, así que jugó en los dos equipos. Ama el fútbol, ama el fútbol, él juega para todos los equipos, qué lindos los chicos, estos son los ranitas, estos son los ranitas, allí está el propio Pío, estos son los ranitas allí, entre otros equipos, así que bueno, las felicitaciones para todo el equipo allí, de Bertossi y los ranitas, porque han trabajado mucho durante el fin de semana, porque aparte hicieron el buffet, vendían torta asada, vendieron pollos al mediodía, un poco de todo, así que bueno, las felicitaciones para toda la gente de los ranitas, que organizaron de muy buena manera este encuentro de escuelitas. Felicitaciones a los organizadores y a todos los chicos que participaron. Y a todos los chicos que participaron, que también se llevaron un presente. Muy bien. Que también se llevaron un presente. Para completar la información que llega de Bertossi, también hubo fútbol en este caso de los mayores, la categoría senior jugó el día sábado, una nueva fecha de la Liga Morterense, en cancha del Club Roca de la localidad de Morteres, contra Atlas, el resultado final fue empate sin goles para los chicos allí de Bertossi, bueno, una fotito de los muchachos, varios conocidos allí, a los cuales les mandamos saludo, bueno, el fin de semana empataron con Atlas, el partido se disputó en Morteros. Y por último, nos vamos a las bochas, porque también hubo participantes de Bertossi que estuvieron jugando a las bochas durante el fin de semana, en este caso el día domingo, participaron del campeonato del Club San Lorenzo de San Francisco, tres equipos de segunda categoría conformados por Fernando Utrera, Luis Acosta, Gabriel Dalmazo, Carlos Aguirre, Daniel Jordano y Ernesto Roldán, y tres equipos de tercera categoría conformados por Juan Carlos Fornes, Pablo Dardati, Julio Ibáñez, Elías Muñoz, Oldemar Gutiérrez y Oscar Palacios. Así que bueno, allí está la foto de los muchachos que estuvieron el fin de semana participando en San Francisco. Muy bien, felicitaciones también por ello, completísimo, bien movido Bertossi. Exactamente, Bertossi siempre con mucha actividad durante el fin de semana, dentro de poquito se viene un encuentro de patín también, así que bueno, ya lo vamos a estar anunciando la próxima semana esa actividad. Y para cerrar con la información deportiva de hoy, repasamos la agenda que ya empieza hoy, empieza hoy el deporte porque se va a jugar el juego número dos de esta final en básquet femenino de Primera División. Primera División, Centro enfrenta a Libertad de Villa Trinidad, esta noche allí en el Polideportivo Rojo y Negro, recordamos 21 a 30 horas, recordamos que el primer partido fue para Libertad, así que las chicas de Centro están obligadas a ganar si quieren seguir peleando por el campeonato, en el caso de que ganen se jugará un tercer partido y allí se definirá las campeonas de este torneo asociativo, bueno, en básquet femenino, así que bueno, toda la suerte para las chicas. ¡Vamos, chicas! El básquet, lo mejor para esta noche entonces, ¿sí? Que bueno, si ganan, siguen en carrera. Bueno, Mar, gracias por visitarnos, resumen y un adelanto de todo lo que pasa en el deporte. Mañana lo esperamos también, como siempre. Nos vemos mañana entonces. Ya se viene ese uno entonces.